¡Qué divertida es la casa de Disney Junior! ¡Liselle! ¿Qué estás haciendo? ¡Liselle! ¡Ay, qué! ¿Qué estás haciendo? Bailando clásico, Fer. ¿No me viste? ¡Ah! ¿Y desde cuándo bailas clásico? Yo tomé una clase muy, muy intensiva y ya lo incorporé. ¿Me viste? Sí, sí, sí. Me queda muy claro. ¿Y para qué estás bailando clásico? ¡Ay! Es que va a haber un concurso de baile en la escuela y quiero ganar primer lugar. Así que estoy haciendo mi coreografía. Así. Y decidí que fuera de clásico. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Ya veo. ¿Y por qué no me muestras un poquito de lo que tienes armado hasta ahorita, de lo que estás preconcibiendo? ¿Ahorita? Sí, claro. Yo creo que esto es un buen momento. El clima es propicio para que me muestres un poco de lo que tienes ideado. Es que apenas estoy comenzando, Fer. No, no, no. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Muy bien, muy bien. Nada mal, nada mal. Ya veo. ¿Y se puede saber en qué concepto te basaste para todo esto que hiciste? Bueno, Fer, es un concepto muy difícil de explicar. Es muy profundo, pero... No se te ocurre nada, ¿no? Ay, no. Pero ayúdame, por favor. No sé, Lysel. No sé. La verdad, si puedo yo... Ándale, Fer, Fer, Fer. Es que es muy difícil tratar de transmitirte tanta experiencia. Ay, ándale, Fer, por favor. Además eres Lysel. Bueno, bueno, está bien. Voy a intentar transmitirte algo de lo mío. Mi espacio, por favor. Sí. ¿Ya te veo? Sí. 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 Fer, me has dejado anonadada. Tienes un gran talento, Fer. Fer, tienes el don del baile. Sin duda voy a ganar el concurso. No, Fer. La que iba a ir al concurso de baile soy yo. Desde ahora que decidí entrar en el concurso yo creo que no tienes oportunidad. A lo mejor en segundo lugar. A lo mejor en último. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Hay que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo tú no puedas. Lo importante es intentar. Primero el robot, siguiendo siempre el ritmo. Te firmes las manitas así se ve mejor. Robot. 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Hay que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas. Lo importante es intentar. Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo. Moviendo la cadera, manos en la cintura. Ula, 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 ula. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Hay que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas. Lo importante es intentar. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Hay que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas. Lo importante es intentar. Ahora el saltarín, siguiendo siempre el ritmo. Saltando en el lugar, verás que hará reír. Salta, salta, saltarín. Salta, salta, saltarín. Salta, salta, saltarín. Salta, salta, saltarín. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Hay que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas. Lo importante es intentar. Nos vemos. Llegamos al final, un poco más difícil. Mistrando los pasitos del baile se compra Robon. Hula, hula. Baila el twist. Saltarín. Terminó.